Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa y... ¡Oh! Mi moquita, mi moquita. Vale, muchos decían que el Creeper Mosca quedaba mejor. El Creeper Mosca. Bueno, ya veremos lo que hacemos con el Creeper Mosca. Lo primero vamos a poner... ¡Uy! Joder, yo también, vaya despiste. Siempre hago lo mismo, porque siempre hago lo mismo, de verdad. Mira nuestro caballo marca Aurelio, tío. Mira, 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 mira. Hola, ¿qué tal estás? Mira, mira, mueve la colita. Mueve la colita, mueve la colita. Vale, nada, ya me dejo de tonterías. Eh... Los... El consejo que me habéis dado, que yo creo que está bastante bien. Y voy a ponerlo en los aquí. ¡Uy! Hay 19... 19 suscriptores que están aquí en la pared. Mira, mira. Vamos a empezar a hacer una cosa ya productiva, ¿vale? Y es... Vamos a poner bonito la pared de los suscriptores. ¿Qué os parece? No sé. A mí me parece lo justo, no sé. A ver. Vamos a coger... Este... Joder, qué susto me ha pegado el puto pow de los cojones, tío. Hace ese sonido, tío. Me he pegado unos sustos. Vamos a delimitar primero la zona de suscriptores, ¿vale? Luego ya pondremos lo que sea. Simplemente es delimitar. A ver, ahí. No, quita esta. Por cierto, si hago unos vídeos más cortos, no os preocupéis, ¿vale? Que es por la mudanza y tal, que necesito subir muchos vídeos estos días. Y mi conexión no me da para subir tantos vídeos, entonces los hago un poquito más cortos. Entonces, esta pared seguirá por aquí, seguirá por ahí y acabará en esa pared. Y eso serán los suscriptores que estén aquí, ¿vale? Bien. Ya cerraremos del modo que sea esto. Pero vamos a poner unas lucecitas y bien... Ya vamos a empezar a colocar bien las cosas, antes de nada. ¿Estas luces dónde están? Piedra... Uy, va. ¿Esta es la piedra luminosa? Pues vaya. Pues vamos a poner piedra luminosa. Oh, pues sí. Mira, mira, piedra luminosa. Pues vamos a hacer una cosa. Ahí. Ah, por cierto. Para la gente, estuve informándome muchísimo. He estado leyendo mucho sobre pociones, sobre encantamientos y tal. Y ahora ya tengo un poquito más claro todo cómo funciona, ¿vale? A ver, ponemos así. Aquí no se puede poner, ¿no? Ah, bueno. Espérate, espérate. No digamos nunca nada. Vale, tapamos esto con piedra luminosa y así dejamos todo iluminadito. A ver. Espera, aunque esto me da un poco de miedo. Espera. Tenemos... Pues aquí... Vamos a hacer una cosa. Cogemos esto. 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 Bueno, si nos sale bien... Bueno, no sé si nos sale bien, ¿eh? ¡Ah! No me convence del todo. O sí. Espera, espera un momento. Igual nos sale bien y todo. Estamos a uno de la curva. Y aquí... A uno de la curva. ¡Perfecto! ¡Joder! Ni queriendo. Ni queriendo. Vale. Así. Así. Un poquito más. Un poco más. Eso es. Y cerramos esto. Eso es. Y cerramos por último esto. Entonces, esto ya está bien alumbrado. Luego podemos poner alguna antorcha si queremos o lo que sea. Y ya pondremos las antorchas si queremos. Vale. Ahí hace falta una antorchita, yo creo. Pero bueno. Eso ya después. Si queréis, ponemos unas antorchitas aquí de mientras. Por ejemplo. Aunque esto ya está, yo creo, bastante iluminado. Pero bueno. Ponemos por si acaso. No vaya a ser que... Luego ya iluminaremos. ¡Oh! Es que queda bonito y todo, tío. O sea, queda bonito y todo. Entonces. ¡Oh! Mira, mira. Fijaros cómo está quedando. Vale. Entonces, seguimos con el siguiente suscriptor. Dejadme un momentito que mire los comentarios. Que se me ha olvidado ahora el comentario que iba a coger. Un momentito, eh. Muy bien, chicos. Estamos aquí. Deciros lo primero que muchísimas gracias por... Espera un momentito. Quiero ver una cosa. Un momento, eh. Ah, no, no. No podemos romper. Nada, nada. Se me ha ido la olla. Vale. Deciros una cosita primero. Y es que muchas gracias a todos por comentar. De verdad. Estoy contentísimo con la serie. Y... Y que sigáis comentando. Eh... A ver. Ahí. Perfecto. El que va a ser hoy elegido va a ser... Juan Esteban. Esteban. ¡Uy! Espera, espera. Perdón, 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 perdón. Sorry. Eh... Suscriptor. Número 14. No. Hoy 20. ¿Pero qué tengo hoy, tío? Hoy estoy disléxico, tío. Eh... Juan... Esteban. Grajales. Ahí. Creo que está bien escrito. Perfecto. Eh... Disléxico, por cierto, es el que no distingue izquierda y derecha. Ya sé que no es lo que... Es que me salen las palabras así sin sentido y, bueno, no tiene sentido. Vale. Espera, espera. Es que tengo que... ¡Oh! Vale. Ya está. Vale. Es que nos está quedando bien la pared, eh. Fuera, coñas. Y eso cuando lo haga un poquito mejor, ya veréis. Vale. Eh... Uh... Me gusta esto. Tengo otra idea. Aparte... O sea, quitar esto y poner otra cosa. Eh... Pondré las dos cosas, una en cada lado y vosotros me diréis cuál preferís. Vale. Y pondré. Vale. La idea... Lo primero... Times 0. Ahí. Perfecto. Lo primero que tengo que deciros es que este... Bueno. Juan Esteban nos ha dicho que... Bueno. Hay varios comentarios, pero he elegido el suyo, ¿vale? Que tengo que elegir uno. Y es que quitemos las antorchas y pongamos piedra luminosa dentro del árbol para que no quede tan saturado esto. Y tiene toda la razón. Y me habéis puesto en varios comentarios. Y tiene toda la razón. Porque queda muy, muy, muy saturado. Es como... Buah. No sé. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a quitar esto. Así. Y ahora... Cogemos primero esto. Y... La piedra luminosa. ¿Dónde está la piedra luminosa? Aquí. Perfecto. Tenemos que... A ver. Joder. Es que yo... ¿Dónde meto aquí? A ver si queda... Por ejemplo, aquí. Aquí. Y cerramos con esto. A ver. Vamos a probar. Vamos. Time set 15.000 me parece que me habéis dicho. Joder. Time set 15.000. Así. Nada. Uy, que me llaman. A ver. Está adentro. Hola. ¡A ti! Oh, mira. Está Tony con nosotros. Es que estoy grabando. ¿Qué pasa? Aquí está Tony con nosotros. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿Cómo construir una buena casa? Y estoy mirando... Unas cosas que me habían dicho los suscriptores que puede quedar bien. A ver. Time set. Darle a me gusta. Darle a like. Claro que sí. Ahí, ahí. ¡Oh! Pues queda de puta madre, ¿eh? No, fuera coñas, ¿eh? Es que estos comentarios son los que me gustan, tío. Poner piedra luminosa dentro del árbol. Ilumina todo. ¿El qué? Es que, tío, Sergio, tienes unas cosas más raras. No, no, no. Pero esto me gusta, chico. Porque todo lo que le vais diciendo en esa serie después lo haré en el centro de mi casa. Natural Craft. ¡Sí! Espera, espera un poco. Que, por cierto, que hay que grabar, ¿eh? Natural Craft, sí. A ver si ahora echamos una. Y, por cierto, vamos a entrar ahora al podcast. O sea, estamos haciendo aquí una de grabaciones en directo espectacular. Sí, sí, sí. Esto es increíble. Y, bueno, estaba también comentando todo lo de GTA Online en directo. ¿Qué te parece para jugar en directo los eventos? Madre mía, todo el mundo me dice que es GTA Online en directo. Yo, a gustísimo de hacer GTA Online en directo contigo. Pero es que ya te vas a dar cuenta de que... Vamos a ver, Sergio. Sí, pero bueno, mira, te digo una cosa. No, 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 no. De una hora estamos jugando a GTA 20 minutos los perdemos fácilmente, tío. Solamente en partidas. Sí, 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 eso es totalmente cierto. Pero te digo una cosa. Mientras entran a las partidas o lo que sea, se puede tranquilamente conversar de los comentarios y tal. Así, bueno, interactuamos más con la gente. O sea, bueno, se puede... Bueno, se puede probar también. Ya veremos. Se puede hacer una de experimento. Claro que sí. Ay, tu fibra, tío. Madre mía. Ya te digo, chaval. Al tengo, vamos. Que ya es casi una realidad, tío. O sea, bueno, es una realidad, tío. Solo falta ponerme, tío. Ya no sé qué poder ir mal, tío. Ya no sé qué poder ir mal. Vale, pues, chicos, esto queda impresionantemente bien. Tienes que verlo, tío. Es que tienes que verlo. O sea, flipas. Esto se va a Natural Craft. O sea, sí, sí. Estás grabando. O sea, que lo veré tarde o temprano. Claro que sí. Y aquí hay una oveja, tío, que está de espectador en el árbol, tío. ¿Qué tal estás? Este se... Buah, chaval, mía. No sé cómo se pone. Espera, voy a poner una rienda, una rienda. Rienda. Mira, le voy a atar a un árbol. Y esta oveja, cuando tenga tiempo... El nombre de esta oveja va a ser fibra. ¿Fibra? Sí, fibra, chaval. Fibra a la oveja, chaval. No queda tan mal, tío. No queda tan mal. No, 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 no. Ese... Normalmente no me gustan tus nombres. Pero fibra, no sé. No sé. Yo qué sé. Para recordar el gran momento de que tenemos para la fibra. Mira, ponemos aquí y... Toma, castaña. Fibra se queda con nosotros. Vale, pues nada. Conmemoración a la fibra óptica, pues dejamos ahí a la oveja. El día que tenga la fibra óptica y haga el primer directo, le pondremos el nombre a la oveja, ¿vale? Pues nada, hecho. Ya sé que ha sido un capítulo un poco corto. Ya sabéis que tengo que subir varios capítulos porque estoy de mudanzas ahora. Y, bueno, gracias al consejo de Juan Esteban, ¿no es? Sí, Juan Esteban. Estamos, bueno, hemos iluminado súper bonito la entrada de nuestra casa. Pues nada, si os ha gustado, un like en favoritos. Y, bueno, además de despedirme yo, se despedirá Toni. ¿Eh? ¿Que sí? ¿A qué? ¿A qué sí? Bueno, espérate porque ahora me está entrando a mí ese afán por no despedirme en tus vídeos. Bueno, no, no, no. Chicos, no os olvidéis de votar el vídeo. Al que para que he encontrado yo aquí, me cago en la leche. Claro que sí. No os olvidéis de votar el vídeo y nos vamos a hacer el podcast de esto. Me cago en la leche. Muy bien, nos vemos la siguiente. ¡Adiós!